Siempre sí. No de la danza de Herbwood, pero sí de algunos de Mike Davis que compré aquí al Ferderman. No, de Diego Franco y de Juan Ale. ¿Tú traes? No. Pero bueno, igual nos pueden seguir y checar nuestros músicos y las cosas que hacemos en todas las redes sociales. Así, bajo nuestro nombre, Roberto Berastegui, Diego Franco, Juan Ale Sáenz, Lurio Molina. Muchas gracias. Muchas gracias al Cinco Días Club, a toda la gente que trabaja aquí, la gente de la barra, la gente de la entrada, y por supuesto al queridísimo George, que está en la consola. Si suena feo es por su culpa, si suena bien, pues somos chinos. Muchas gracias, African Breath. Gracias. 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 Gracias.